bueno después de todo entrenamiento tienen que ir unos buenos estiramientos así que vamos a empezar a estirar Empuja un poquito con el pubis hacia adelante y siente lo más intenso, bien desde la ensalación. Ahí, ponemos la pierna. Lo mismo, empuja hacia adelante con el pubis y deja caer el peso atrás. Tira muy poderoso. Apoya el tobillo sobre el moslo contrario, acerca el talón, pega el culete y lo te incorpora. Tira de la rodilla arriba hacia afuera. Y volvemos. Tira de la rodilla arriba. Tira de la rodilla y empuja con la cadera hacia el talón, estiramiento del sol, asciéndelo en la cadera. Y desahí que estiramos el femoral y esqueda de pierna contrala. Levanta la punta del pie, tira de la cadera atrás, arriba y pega el ombligo al muslo, pecho hacia la rodilla. Tira de la cadera. Tira de la cadera atrás, arriba y arriba y arriba. Apoya donde llegas, eh. Cambia. Y en la contra de adelante. Y atrás. Bien, lleva la pierna atrás, incórpórate en una posición invertida de pirámide, tira de los talones al suelo, del pecho hacia las rodillas, empújate desde las manos, siente el estiramiento a la espalda, en toda la cadena posterior, desde el talón hasta la coronilla. Bien, lleva hacia atrás y el sofá se atiriendo, redondo, empujadarte, redondeando la espalda, coge brazos atrás, abre el pecho. Bien, suelta. Y lo tienes. Bien, suelta. Bien, suelta. Bien, suelta. Bien, suelta. Bien, suelta. Bien, suelta.